Bien, decíamos que agosto de un mes tan lindo porque justamente se celebra el Día del Niño, el Día de la Niñez, bueno, y justamente el Río Turbio se prepara para, bueno, celebrar este Día del Niño, como, no es que van a tirar la casa por la ventana, me parece que la cuenca carbonífera va por la ventana. Qué increíble los premios que estoy viendo para este primero de septiembre donde van a celebrar el Día del Niño en Río Turbio junto muchos sindicatos, pero bueno, y en este caso invitamos, por supuesto, a Nobleza Oliga, a alguien que siempre que lo llamamos nos atiende y es Julio César Godoy, justamente el secretario del gremio de los municipales de Río Turbio junto a la secretaria adjunta, Iván Herrera. Muy buenos días, ¿cómo estás Julio? ¿Cómo estás Ivana? Un gusto tenerlos por aquí y increíble esto que van a hacer. Esto se hace por primera vez, ¿verdad? Buen día. Sí, buenos días. Buen día, muchas gracias por el espacio. Sí, la verdad que sí, nosotros estábamos preparando lo que tenía que ver puntualmente con nuestro sindicato porque siempre tratamos de estar presente. El domingo nos llama el compañero del sindicato de Luis Fuerza, invitándonos a sumarnos a los otros sindicatos y si teníamos la intención de participar, en donde, bueno, el lunes íbamos a hacer una reunión, así que nosotros somos un sindicato que por lo general siempre plantea el tema de la unidad. Así que, bueno, le dijimos que sí, gratamente nosotros nos encontramos con la mayoría de los sindicatos, también se sumó el sindicato de petroleros, el sindicato de la UOCRA y la verdad que nos pareció interesante, más en este contexto, en donde es muy difícil, así que también, bueno, aportaron su granito de harina tanto en el municipio de 28 como el de Río Turbio, aportó también la provincia, así que me parece que es la mejor forma, nosotros no dudamos y de hecho creemos que va a ser un evento muy importante en donde van a ir muchos chicos, los padres igual, la verdad que a medida que van pasando las horas estamos viendo la dimensión que va a tener esto y la logística que necesitas para lo que tenemos que encarar el domingo que va a comenzar temprano. Bien, esto va a ser para los chicos de Río Turbio y también de 28 de noviembre por lo que veo. Para los chicos de Río Turbio, para el 28 de noviembre, para Julia Dufour, invitamos a la familia de Rospente igual, en general, o sea nosotros eso puntualmente siempre planteamos que tiene que ser en general, que todos tenemos que aportar un poquito y que creo que uno si aporta dentro de las posibilidades que tiene como institución, creo que se pueden hacer muchas más cosas, así que la verdad que para nosotros es una alegría haber podido lograr lo que siempre pregonamos y lo que viene para adelante. Y sobre todo esto de que salieron de los sindicatos, lo abrieron a la comunidad, porque por lo general siempre ustedes lo hacen con sus afiliados, Luz y Fuerza también, los profesionales y técnicos también, ATE también, todos en sus lugares, esto me parece que es interesante, pero acá veo gremios que, bueno, el gremio de los petroleros también está, la UOCRA, ¿quién más están? La Mutual, el 12 de septiembre, APS, Luz y Fuerza, ATE y la Fraternidad. Increíble la cantidad de sindicatos, y bueno, y además con toda su estructura, me imagino todos a trabajar, va a ser arduo el trabajo ahí, ¿no? ¿Qué decís Ivana? Sí, la verdad que muy contentos, vamos a estar en una logística más o menos de 100 personas que van a estar trabajando, vamos a estar trabajando para llevar el evento a lo mejor que se pueda dar para los chicos, así que la verdad que muy contentos, muy contentos también por la puesta en escena que va a haber de los distintos espectáculos, porque vamos a tener a Camila Garay, que ha sido una representante de lo que es la, de acá del Santa Cruz, en lo que es la voz, va a estar presentándose, Circo Marisco, que creo que todos hemos visto en redes sociales, gran parte de sus presentaciones y nos han hecho reír, así que yo creo que los chicos se van a divertir mucho, el show de Luli, de Juli, perdón, y payasos que ya están siendo vistos en la localidad, hoy día, nosotros ayer estuvimos en una conferencia de prensa, donde se expuso con todos los sindicatos, todo lo que era parte del evento que va a haber el domingo, y ahí los chicos ya estaban recorriendo las calles de Río Turbio, hoy día, están todo el día recorriendo las calles de 28 de noviembre, para que los chicos puedan ver, sacarse fotos, y bueno, y esta es la iniciativa de un gran evento que va a estar el domingo. Sí, va a ser un gran evento, acordate de las repercusiones que va a tener a nivel provincial y no sé si también a nacional, porque nunca me he enterado de que para un día del niño van a sortear un departamento. Sí, bueno, la verdad que nosotros, a medida que pasan las cosas van sucediendo, situaciones que uno por ahí no las tiene en cuenta. Porque si me decís, una casita para los chicos, pero bueno, estamos hablando de una casa, para una familia. Sí, en realidad el compañero, el vecino, tiene un emprendimiento privado, se llama Pato, cuando vio que había muchos sindicatos, que era un trabajo que vamos a realizar para la comunidad, no dudó y bueno, nos planteó de su emprendimiento, el hecho de donar un departamento de 21 metros cuadrados. La idea cuál es, que quienes puedan participar vayan con sus padres, es hasta 14 años, se le va a hacer la entrega a un número, van a haber premios importantes, que también fuera de departamento. Así que bueno, la verdad que contento, también va a haber pan, va a haber jugo, chocolate, tortas fritas. La verdad que gente de Arroz Pente también nos va a ayudar con el chocolate, va a haber gente, mucha gente involucrada en todo este evento. Ivana, Julio, este es de un emprendimiento privado, ¿él es el que hace la donación? Ah, pero ¿sabés qué? Que sacarse el sombrero, felicitarlo y... No, no, la verdad que sí, y es joven. ¿Es de Río Turbio? Sí. Ah, mirá vos, muy bien. Bien, felicitaciones para este emprendedor que realmente le está poniendo todas las ganas aquí a la localidad, realmente, bueno, mirá qué importantes estas cosas, ¿no? La verdad, me llamó la atención porque digo, un departamento... Sí, la verdad queda a nosotros. La verdad es que te llaman, te quedan, porque si me decís, qué sé yo, para un fin de año, alguna rifa, algo, pero en algo así que es totalmente gratuito. Bueno, felicitaciones, justamente, ¿cómo se llama el dueño de este emprendimiento? Pato, Pato Vivienda. Lionel. El Lionel, el nombre verdadero es Lionel, pero le dicen Pato. Bueno, lo saludamos a Lionel, lo felicitamos y bueno, ya lo vamos a entrevistar, entonces. Pavoni de apellido. ¿Cómo? Pavoni. ¿Pavón o Pavoni? Pavoni. Ah, sí, ahí lo vamos a entrevistar, entonces, la verdad, muy interesante. Bien, así que me estaba diciendo que van a andar por las distintas calles de la localidad. Sí, tal cual, hay una camioneta, ya que estás desde el día de ayer, ayer estuvo en la localidad de Turbio, en la salida de los colegios, para que los chicos puedan ver, sacarse fotos, y hoy están todo en la localidad de 28 de noviembre, y después continuarán con Julio Aufur, y volverán a Río Turbio, ya siendo una previa de todo lo que es el evento, ¿no? Bien, ¿van a haber juguetes para entregar a los chicos? Van a haber parte de los sorteos, sorpresitas, hay un sorteo de bicicletas y demás, así que van a haber muchos. ¡Oh, qué lindo! Aproximadamente, ¿saben cuántos sorteos van a ser? No todavía, es algo que se va a resolver el día de hoy, calculo. Yo pregunto todo. No, no, pero no es perfecto. No, nosotros, a ver, creemos... Porque ahí van a sumar casi todos los sindicatos, van a llevar, y yo creo que van a ser unos cuantos premios, ¿no? Sí, la idea es aportar y sobre todo que, bueno, hoy yo calculo que ya vamos a empezar con el tema de la logística, traen un escenario con pantallas LED, sonido, viene todo. Ya está viniendo una parte desde Gallegos. ¿Quién pone el sonido y las luces y todo? El sindicato de petroleros. Ah, bien, los petroleros. La policía aporta igual, nosotros un poco más también, van a ver aproximadamente ocho castillos inflables, va a tocar la murgandina. Bien, y de parte de la municipalidad, ¿también va a colaborar o...? Nos ha cedido el predio, porque bueno, y después van a ver lo que tiene que ver con los compañeros municipales que van a estar con el tema de inspección. En la logística también. Van a estar en la logística, bien parecido. Qué bueno, ¿no? El municipio de 28 nos aportó con lo que tiene que ver con el transporte desde acá para la plaza de reloj, para llevar a la gente, en donde un transporte va a estar en la terminal de Omnibus, y el otro va a estar al frente de la escuela 32. Va a haber una trafi en el CIC de Julio de Ufú. Ah, mira. Ya está hablado de lo que tiene que ver con el tema del hospital, para la ambulancia, para los enfermeros, lo que tiene que ver con la policía. O sea, hay una movida de gente enorme. No, es una logística muy importante que tiene que llevarse justamente más al aire libre, con los chicos, bueno. Bien, creo que todo va a salir espectacular, pero bueno, esto es lo lindo, ¿no? Lo lindo del Día del Niño y todo eso. Ahora nos vamos, ya que los tenemos, los tengo que preguntar, ¿cómo viene el tema de esto de la conciliación obligatoria con el paro? ¿Cómo viene? ¿Cómo van trabajando? ¿Se pudieron reunir? Sí, a ver, el día de mañana, el día de ayer, perdón, tuvimos una convocatoria en el primer día de conciliación obligatoria, donde nos hicieron un ofrecimiento que constaba de un 8% para este mes, para cobrarlo con el sueldo que viene. Después nos ofrecieron un 4% y la recategorización de los compañeros que tienen en contrato con beneficio, que pasarían de la A1 a la A, eso significa que fuera de este 4% estarían percibiendo entre 50 a 60 mil pesos más, fuera del aumento del 4%. Para el mes subsiguiente es un 5% y se habían subido algunos adicionales fijos, como ser hijo discapacitado, hijo en escuela primaria, escuela secundaria, todo lo que tenía que ver con eso. Eso también, conectividad, que fue un proyecto que salió del sindicato cuando estábamos en época de pandemia, así que ya quedó y es parte del sueldo integral de los compañeros. Después se ofreció un 4% nuevamente y recategorización para los compañeros planta permanente, con una categoría para todos en general, y el último tramo era de un 5%. Se declaró insuficiente, se ratificó el pedido del 60% en dos meses y se modificó la asamblea, nosotros teníamos asamblea permanente, se pasó a tener asamblea a partir de las 8 de la mañana, así que bueno, por lo consiguiente estamos a la espera, nosotros el lunes tenemos que entregarle, por una cuestión de formalidad, la delegación de trabajo, la respuesta, y de ahí, bueno, prever cuándo va a ser la próxima reunión de conciliación obligatoria. A ver, yo en esto siempre soy sincero y soy firme en la postura de que primero que la institución no es mía y que segundo entiendo que se puede tomar como una situación de extorsión, pero antes está la institución por sobre las personas. En base a eso, todos sabíamos que podía pasar, uno por ahí cuando tiene la expectativa de que cuanto menos tiempo tardemos en resolverlo es mucho más fácil para todos, pero bueno, en lo que respecta a eso, nosotros somos respetuosos de la ley, aunque hay cosas que nos pueden gustar, y es lo que hacemos, por sobre todas las cosas preservar la institución y no llevar a los compañeros a un callejón sin sabiduría donde después nos lamentemos. Porque bueno, usted de esto tiene experiencia, me imagino que va a haber muchos compañeros jóvenes, que bueno, con toda esa fuerza, energía, que quiere, bueno, vamos a ver, y uno que la ha caminado y que ha andado, yo me acuerdo, los grandes paros cuando, en la época que estaba Alicia también, y que bueno, usted era uno de esos también, que hoy ve a ser reflejado en esos jóvenes también, ¿o no? No, sí, totalmente, a ver, yo entiendo el ímpetu de los compañeros, pero también por ahí cuesta que entiendan. Pero lo que pasa es que las reglas de juego cambiaron, y eso es capaz que los jóvenes no se dan cuenta. No era lo mismo reclamar en otros tiempos, con otras leyes, con otros presidentes, que en estos tiempos. Cambia muchísimo. Eso por lo menos uno, no están los sindicatos, pero es lo que vamos viendo, vamos leyendo, que cada vez empiezan a sacar gente, y por más que tengan sindicatos, no hay nada que defiendan, porque hay una ley que ya se la dieron, donde le aprobaron la ley base, y donde te pueden echar sin ninguna justificación. Sí, a ver, nosotros entendemos, y hoy el contexto ha cambiado, ni hablar de lo que pasa con la ley base, y encima con las facultades delegadas, hace que nosotros estemos adaptados de pie y mano, que podemos ir a la calle, podemos ir a combatir, pero lamentablemente, uno cuando va a la reforma laboral, en donde ellos tienen todas las manos y todas las posibilidades, te plantea desde que no podés hacer paro, ni una manifestación, ni salir a pelear, y es lo que está pasando, te pueden echar sin causa. La verdad que cada vez que uno se plantea... Eso lo hablan, Julio, en las asambleas, con los compañeros, lo hablan, lo debaten. Actualmente se plantea, pero bueno, por ahí también están los que piensan que hay que ir a confrontar, y que no vale nada. Yo por ahí siempre soy responsable, y siempre le explico a los compañeros cuáles son los pros y los contras. Primero, porque, a ver, en todo este tiempo que a mí particularmente me ha tocado estar al frente del sindicato, jamás nos ha venido ni una cédula de notificación, ni nada que tenga que ver con una cuestión ilegal que hagamos como sindicato. Una sanción que eso después cuesta dinero para el sindicato, ¿no? Totalmente. Entonces, en eso uno es cuidadoso, y si no supiera qué está haciendo, bueno, no tendría la posibilidad de estar al frente. La verdad que se torna difícil. Por ahí hay situaciones que uno intenta de que la discusión sea la salarial, y pasamos a una cuestión electoral, donde a seis, siete meses que faltan, algunos ya se adelantan. Entonces, es difícil. Por ahí uno trata de mantener las formas, pero en algunos planteos, y la verdad que uno tiene que salir a fijar postura. Si hay algo que yo he aprendido en todo este tiempo, a escuchar, a analizar y ver qué es lo que pasa. Y también advertirle a los compañeros que si hacemos lo que por algún momento ellos pretenden hacer, estas son las consecuencias. Yo en eso siempre fui claro. Cuando a mí me preguntan, ¿nos puede descontar? Sí, porque día trabajado es día pagado. ¿Podemos hacer medidas de fuerza? Sí, pero también el patrón tiene otras herramientas. Siempre le estoy explicando. Por ahí, bueno, pasa como todo. Hay otros sindicatos que se manejan de otra metodología, se manejan de otras formas, y cuando por ahí se encuentran con nuestro sindicato, que tiene otra forma de hacer la democracia sindical, es como que se sienten incómodos y plantean algunas cuestiones que en definitiva uno las termina leyendo, aunque no parezca. Nosotros, en lo que tiene que ver particularmente, y hablo por la comisión directiva que nosotros tenemos, le ponemos muchas ganas. Nosotros habíamos salido de una asamblea, a las seis y media, siete, estábamos en una conferencia de prensa por el Día del Niño, hoy estamos de vuelta acá, algunos estamos medio complicados de salud, y sin embargo le venimos a poner el pecho todo el tiempo. Nosotros trabajamos todos los días con los compañeros que por ahí necesitan un alojamiento, que no tienen un medicamento, que necesitan una asistencia económica. Bueno, por ahí a algunos no les interesa, entonces por ahí cuando uno está acostumbrado a mirar lo individual y no lo colectivo, es en donde creo que por ahí se pierde el eje. Ahí se pierde el eje, porque cuando uno mira a algunos sus problemas personales, o por ahí llevan a la lucha sindical, los problemas personales no se avanzan, hay que mirar el bien común y lo mejor, ¿no? Bueno, porque la verdad que yo lo venía observando en la gestión pasada suya, y siempre lograron los objetivos, que eran los aumentos para los compañeros. Tal vez no lo que se planteaban, pero siempre de una forma u otra fueron. Y bueno, son uno de los primeros sindicatos en la provincia que veo que van al paro y van a pedir realmente, porque bueno, es verdad, la plata no alcanza, eso es verdad. Pero también hay que ver de dónde se generan esos recursos. Sí, ese es un problema que tenemos. Estamos preocupados porque el hecho de que se estén achicando la producción del petróleo hace que se resientan las velarías. Exactamente. Ahí viene un gran escollo, me imagino. Lamentablemente el tema de los impuestos a la ganancia se lo cobran al trabajador y no a las empresas que se llevan todo. O sea, entonces, es como que lamentablemente, por errores de los compañeros, porque uno tiene que hacerse cargo, aunque no tenga que ver con cómo han conducido el país, cuando los compañeros se equivocan, estas son las consecuencias. Y nos pasó y por ahí tienen tanta capacidad de vender el chusmerío que lo que ha pasado con la violencia de género y todo es repudiable, pero digo, nos meten en una situación como esa sin darnos cuenta que se nos llevaron el oro del Banco Central, de que nos quieren aumentar la edad jubilatoria, de que nos achican los recursos, de que están cerrando pymes y no hay una reacción. Y encima este tipo que se la pasa viajando, puede hacer la vuelta al mundo con las millas que lleva, no nos resuelve nada. Y lamentablemente ha logrado que la juventud y un grupo importante de personas mayores le haya dado el voto de confianza y que en el medio te diga que era justo. A ver, yo he escuchado gente por ahí que trabaja del Estado, pero dice que esto tenía que pasarnos, que es necesario achicar el Estado, que no es necesario el Estado, pero mandás a tus hijos a la escuela pública, vas y atendés en un hospital público. ¿Y es trabajador del Estado? Sí. Bueno, ¿sabes cuando se van a dar cuenta? Cuando le digan, perdón señor, gracias por los servicios prestados. Ahí recién todos, cuando se toca el bolsillo, cada uno personal, ahí recién se van a dar cuenta. Pero bueno, mientras tanto, esto es lo que hay que hacer y hay que seguirlo paliando y hay que seguir, son tres años todavía que falta, y bueno, hay que seguir adelante. Ivana, te iba a preguntar, ¿esta es tu primera vez como en la parte, digamos, sindical? No, no, yo vengo acompañando a lo que es la comisión directiva desde la salida de Alicia, más o menos. Sí. Sí, más o menos vengo acompañando a los compañeros como parte de la federación y bueno, y después fui involucrándome y bueno, y en esta última elección cuando Julio decide postularse como secretario general, me solicitó si quería acompañarlo, así que bueno, emprendemos una nueva etapa, algo que era nuevo para mí, y bueno, creo que estoy dando lo mejor, igual que las chicas, porque somos muchas mujeres ahí en el sindicato acompañando a Julio, que le ponemos toda la garra, la gran mayoría somos mamás, así que sabemos un poco lo que es esta cuestión de pelearla, estar en un sindicato, ver la realidad de los compañeros, que nosotros también la vivimos en la casa, así que bueno, yo la verdad estoy muy feliz, me encanta lo que hacemos en el sindicato y aprendo cada día más, que creo que ese es el objetivo o cómo tenemos que pensar todos los municipales, estar en un sector diferente no es un castigo y nada, me parece que yo he pasado por varios sectores y en cada uno de ellos he aprendido, he conocido a nuevos compañeros y eso hace un crecimiento personal. Bien Ivana, bien plantado, son años de sindicarismo por lo que se ve, muy bien. Y ya llevo ocho años más o menos, ocho años. Bien, y los compañeros ahí firme, trabajando juntos. Bueno, lo escuchamos, invítenos para esta fiesta y bueno, lo que le quieres decir a la comunidad, justamente el 28 de noviembre, Río Trudo, te están escuchando Julio. Sí, la verdad que bueno, primero agradecerle particularmente al compañero Julio Martínez de Luis Fuerza por habernos invitado, a los otros sindicatos hermanos, a toda la gente que le va a poner un granito de arena en todo este aporte, creo que es lo mejor que nos puede pasar, que estemos todos unidos y sobre todo por estas situaciones que nos quieren pasar, ¿no? Me parece que este tiene que ser el puntapié para entender que es la mejor forma de que las cosas se resuelvan de esta forma, estando todos juntos. Agradecerle realmente a mucha gente que va a colaborar, nosotros tenemos compañeros inclusive que van a colaborar ese día, que no son parte de la comisión directiva, la verdad que queremos invitar a todos, no queremos que nadie quede afuera, ahí no va a haber ni discriminación, ni nada, somos la cuenca carbonífera, también estuvimos hablando con los vecinos de Apadir, en donde bueno, ellos nos solicitaban por el tema de los espectáculos y todo eso, hacer un espacio especial, así que también hablamos con parte de los que van a armar la logística para que también esos vecinos tengan la posibilidad de estar en un lugar porque en donde el amontonamiento de gente va a hacer que esos chicos nos puedan disfrutar, así que la idea es que también tengan su lugar especial para poder disfrutar. Y bueno, es que lo esperamos a todos, la verdad que va a ser un domingo largo porque vamos a empezar a tipo 10 de la mañana, pero creo que cuando terminemos vamos a tener la tarea concluida y creo que esto va a hacer que el año que viene redoblemos el esfuerzo y que incluyamos a mucha gente más, o sea, porque eso es lo que intentamos, que estemos todos, porque en realidad queremos así como es el 4 de diciembre, el Día del Pueblo y todo, queremos que la fiesta del Día del Niño estemos todos y sea de todos, y para todos, o sea, entonces, y demostrar que podemos hacer algo grande como se hace en Buenos Aires, o sea, que nosotros no somos menos, que cuando tenemos la idea clara y sabemos cuál es el objetivo, tenemos la capacidad de hacer algo así tan importante, va a ser la prueba piloto, pero creo que si sale bien, estoy casi seguro que mucha gente más se va a sumar y vamos a poder hacer algo mucho más grande. Bien, no me queda más que agregar algo más para decir, Estibana, realmente... Solamente invitar, bueno, todos, entonces que es el domingo, primero de septiembre, en la Plaza Centenario, el que no vaya a ir en un colectivo puede trasladarse hacia allá, y bueno, y a disfrutar el domingo, los papás, los tíos, los padrinos, siempre, que acompañen a los chicos, y bueno, a pasar una tarde diferente. Martín, Martín, va a estar, va a llevarlo. Así que bueno, una tarde diferente, llevarse el mate, compartir con los chicos, creo que necesitamos ese tiempo, y bueno, creo que nosotros vamos a terminar más que felices ese día, así que bueno, los invitamos y los esperamos. Nosotros les agradecemos por esta presencia que han venido, y bueno, sobre todo para contarnos cómo están trabajando, y justamente esto de celebrar el Día del Niño, Para toda la gente que está escuchando, hay un día donde vamos a juntar esa energía que nos está haciendo falta a todos para salir adelante. Creo que ver la sonrisa de un chico, verlo jugar, verlo divertirse, y que todos estemos encima de ellos para que tengan este día, que no se pierda eso tan maravilloso como es la niñez en momentos tan difíciles que están viviendo justamente los chicos, donde algunos se van a dormir sin comer, otros son desaparecidos, donde realmente se están viviendo momentos tan difíciles. Aquí en la Cuenta Carbonífera muchos sindicatos están apostando por esto, por el Día del Niño, por la sonrisa de un niño, y sobre todo también por la familia. Gracias por el acompañamiento, venernos a invitarnos, y bueno, con ustedes entonces, Julio César Godoy, Ivana Herrera, Secretario del SOE y Secretaria Adjunta del SOE en Río Turbio. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Creamos un espacio para estar más comunicables.